Por su parte, el Grupo Municipal Izquierda Unida ECO denuncia que el Ayuntamiento no ha dotado de mobiliario en las viviendas sociales entregadas a 16 familias. Según su portavoz, estos domicilios tampoco tienen cursada el alta de luz y de agua. Por su parte, la Concejala de Bienestar Social y Familias, Rocío Rodríguez, ha anunciado y asegurado que los beneficiarios eran conocedores de las condiciones en las que se entregaban estas viviendas. El Grupo Municipal Izquierda Unida ECO ha denunciado esta mañana las condiciones en las que han sido entregadas las 16 viviendas destinadas al alquiler social, ya que según afirma la coalición se encuentran sin ningún tipo de mobiliario e incluso sin el trámite de alta de luz o del agua. Por fin se han concedido estas viviendas sociales a estas familias que tanto lo necesitaban, pero nos han informado y de hecho nos lo corroboró así la propia alcaldesa que se han entregado las viviendas sin ningún tipo de mobiliario, ningún mobiliario mínimo y tampoco se han entregado sin luz, sin el enganche de luz y sin agua. Por tanto, no podemos entender esta decisión del equipo de gobierno que a unas familias que son vulnerables, que necesitan esa vivienda de manera muy urgente, cómo se da una vivienda sin acceso a la luz, sin acceso a agua y sin ningún tipo de mobiliario. López ha explicado que desde Izquierda Unida han solicitado en multitud de ocasiones la necesidad de construir estas viviendas desde el año 2011. Un proyecto que necesitaba la rehabilitación total y una obra nueva para albergar estas viviendas de tipo social, unas viviendas que carecen nuestro municipio. Tenemos un parque de viviendas sociales muy escaso para toda la demanda de viviendas sociales que necesitamos. De hecho, solamente hay que ver el listado de todas aquellas personas que se han quedado fuera de estas viviendas de protección social y son muchísimas. Eso denota que necesitamos y que tenemos una alta demanda de vivienda por parte de muchísimas familias fuengiroleñas. Nuestro grupo municipal siempre ha defendido que aquí se tenían que construir viviendas de tipo social y destinadas a alquiler social, concretamente.